¡Eso! Me preguntaron a mí Si soy feliz con ella Repondí que te amo Mamero te amo por ella Hoy estamos juntitos Y mañana y nos vemos Es un amor tan extraño Que vamos dejando Entre golpes y besos A veces discutimos Y hablamos de más Y me mando muy lejos Y yo salgo de casa Y me vuelvo a llamar Entre golpes y besos Es odio y deseo Pasión y ternura Y dos personas que se aman Estando en la cama Hacen mi locura Así estoy viviendo Sufriendo y queriendo Este amor enfermizó Más si me falta ella Mi mundo sin ella No tiene sentido ¡Eso! ¡Eso! La más bella Es una estrella De un universo Y las palmas de arriba 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 la palmito Arriba ¡Eso! Arriba la palmito Arriba ¡Eso! Arriba la palmito ¡Eso! Porque esto sigue ¿Por qué? ¿Por qué ha salido la luna, primo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dice? Tantos retornos de amor Aquella noche de luna llena Que vivimos juntos suyos Y unos primos Así nomás Los charros El hueco, el hueco Ha salido la luna Mil estrellas en el cielo Muy ansioso voy a verte Si hasta me fales un sueño Prometiste que esta noche A mi amor Te entregarás Oh Dios mío Cuanta dicha Siente hoy Mi corazón Y cuando Esté Abrazándote Y besándote Mi vida Llenaré Llenaré tu cuerpo De suaves caricias Hasta que amanezca Y cuando Esté Abrazándote Y besándote Mi vida Llenaré tu cuerpo Por suaves caricias Hasta que amanezca Ok Toda mi gente A bailar y a gozar Es tu éxito En mi mix Para todos ustedes Con mucho cariño Porque sin tu amor Mi vida No tendría ningún sentido ¿Cómo dice? ¡Suéltala, primo! Y de la novena región de Chile Los charros Del humato Y la palma que arriba ¡Hey! 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 ¡Y lo voy a decir, primo! Que estaba solo Vivía muy triste Creía que nunca Iba a encontrar un amor Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño Empecé a olvidar 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 Estabas solo Tan solo soñaba Creía que todos mis sueños Estaban lejos De ti Hasta que llegaste Hasta que llegaste Se fueron mis penas Y con tu cariño Empecé a olvidar 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 Mi dolor ¡Hey! Con tu amor Se fueron mis penas Y llegó Y llegó La felicidad Gracias a ti No siento tristezas No siento tristezas No siento tristezas Ni dolor Hoy soy muy feliz Pero con tu amor Pero con tu amor Se fueron mis penas Se fueron mis penas Y llegó Y llegó Y llegó Y llegó La felicidad La felicidad Gracias a ti No siento tristezas Ni dolor Hoy soy muy feliz Eso Y porque la leyenda Continúa Desde la novena región De Chile Los charros De Lumato ¡Arriba y arriba! ¡Hey! 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 Y así nos vamos siempre bailando Y entregando el ritmo El sabor de la novena Porque esto se acaba Primo Y que llores ¡Adiós! ¡Adiós! Y ahora toda mi gente Con las palmas arriba Y arriba Y arriba ¡Hey! 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 Y como canta Rafael ¿Cómo dice? ¿Cómo dejar de amarte? ¿Cómo no sé? Siempre estás en mi mente ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo olvidarte y ya eres mía? Siempre en mis brazos se dormía Voy a pedirle a Dios Calme mi dolor Cómo dejar de amarte Como mi amor Si aún por ti me suspira Mi corazón Cómo dejar de amarte Cómo dejar de amarte ahora Cómo si estás en cada cosa Cómo quisiera verte Una vez más Cómo dejar de amarte Mi vida Y con mucho sentimiento y cariño Desde la novena región de Chile Y con mucho sentimiento y cariño Los charros Y con mucho sentimiento y cariño Cómo dejar de amarte Y con mucho sentimiento y cariño Cómo, 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 cómo dice Suéltale a primón ¡Esto! ¡Tú me estás con Dios, Camilo! ¡Ya rima, ya rima! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un charrito sin cero jamás Vete y olvida de lo que tengas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y tú no saldrás Así nos vamos a entregarle nuestra música Para que la lleve siempre en tu corazón Al ritmo de la novena Región Compa Así nomás A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y muchos me critican porque ando de borrachera Esto yo lo hago porque no tengo su amor Busco que te busco de una chica que me quiera Pero no encuentro que me dé su corazón Sufro que te sufro toda la noche entera Quiero un pecho amable que me brinde su calor Solo me consuelo cuando estoy de borrachera Porque si consigo olvidar mi gran dolor Y ando de borrachera Toda la noche entera No tengo quien me quiera Viva la borrachera Viva la borrachera Camino de la montaña voy montado a mi burrito Con la guitarra en la mano a cantarle a mi amorcito Va pasando la mañana allá arriba en la ladera Voy muy loco, muy contento porque mi amor ya me espera Camino de la montaña Donde yo la conocí Muy cerquita de mi cabaña Y con ella yo me fui A la nocheí ¡A la nocheíta, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Los charros! ¡El malo! Y la gente arriba, saltando, saltando, saltando Todos saltando, 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 saltando Porque esto sigue, como, 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 como dice primo, suéltala Para que lo vuelva a disfrutar de el ritmo de la novena región Manolo tiene un chivito, que en los carros se sandana Pero por lo que se ha visto, el chivito no le gana Pero por lo que se ha visto, el chivito no le gana Como algo muy especial, los trastornos escogidos Como el de su semental, pero el chivo no ha servido Como el de su semental, pero el chivo no ha servido ¿Cómo dice? Correle, correle, que pasa el día El chivito de Manolo Súbele, que bájale como corría Ahora se ha quedado solo Correle, que correle, ya está cansado El chivito de Manolo Súbele, que correle, ya está apartado Ahora se ha quedado solo Eh, este le sirvito Eh, 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 eh ¡Oh! Porque esto se acaba mismo ¡Eso! ¡No bailan, no bailan, no bailan! Si te preguntan a ti por qué volví No necesito esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Yo estoy loco por ti Si algún amigo te volviera a preguntar Por qué fue que tú me aceptaste Dile que sin mí tú no vives Que te sientes que te falto Que dependes de mi amor Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos En la noche nos amamos Es que nuestras diferencias Se acaban estando Juntos en la cama Y las palmas arriba Arriba, arriba la palmita Arriba, 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 arriba Porque esto sigue conquistando corazones A la data de su país y el extranjero Como dice el extranjero Como dice Lucino Es Que llore, que llore Esta guitarra, arriba Se aguantea la bomba Tuve miedo a fracasar Tuve miedo de no ser Aquel hombre que ella quería Porque llena mi sol Mi pasión, mi gran amor Hoy solo quedé muy triste Ella fue quien traicionó Ella fue quien se burló Al reír de mi cariño Yo la quise con el alma La traté con gran dulzura Y ella solo dijo adiós Por eso esta noche Trataré de embriagarme Y también recordar Aquel día tan amargo Que ella solo dijo adiós Por eso esta noche Abriré esta vieja herida Con este licor Tomaré y recordaré Su triste despedida Porque tomaré Tomaré este emborrachar De mis penas, mi amor ¡Vacina, vacina, 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 primo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, 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 ¡Gracias! 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 Recuerdo que ya es tarde cuando me dejaste Estando enfermo y pobre tú me abandonaste Recuerdo que ya es tarde cuando me dejaste Estando enfermo y pobre tú me abandonaste Yo te di mi cariño, yo te di mi vida Y tú me has depreciado, malagradecida Sabiendo que me querías, que eras todo para mí Y por otro me dejaste, mientras yo te vi por ti Sabiendo que me querías, que eras todo para mí Y por otro me dejaste, mientras yo te vi por ti ¡Adiós, a todos! ¡Adiós, a la palmita, arriba, arriba! ¡Adiós, a la palmita, arriba! ¡Adiós, a la palmita, arriba! Y te invita, para todas las negras lindas Que nos digan, por supuesto, muchas gracias por su cariño ¡Adiós, a bailar, a bailar! Y un saludo para nuestro gran club ¡Adiós, a la palma! ¡Adiós, a la palma! ¡Adiós! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡G另外! ¡Ay, negrita mía! Negra de mi vida Dame tu calor Sabes Eres mi locura Dame tu ternura Que de amor por ti muero yo Negra No te imagines cuanto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay mi negrita no me hagas sufrir Negra No te imagines cuanto yo te quiero Por tu cariño yo me desespero Ay mi negrita no me hagas sufrir Recuerdo hoy Cuando decían Que me querías Y un día te di Que adiós Que pronto fui No me importaba Que tu me amaras Hoy lloro por mi amor Lágrimas Que hablas por mi Lágrimas Que no tienen fin Quise encontrar algún día Nunca mas te dejaría partir Lágrimas Lágrimas Que hablas por mi Lágrimas Que no tienen fin Vives en mi pensamiento En tu tormento Mi vida sin ti Lágrimas 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 Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo creí que eras sincera Yo te di mi cariño Resultas de traicionera Tu misil Tu misil Tu misil Es tu enemigo Tu que me Traicionaste Sin razón Y sin motivo En tu orgullo Que tengo No vas a mirar En el suelo Tirado Como una basura Yo te grito Hasta el nombre Te doy Mi palabra de honor Que de mi no te mucla Porque tú a mis desmangas Me hiciste traición Hoy te arrepentirás De este mal Que me has hecho Saben bien Que no descansaré Hasta verte a mis pies De todo lo por hecho Porque dalo por hecho Mi amor Hay corazóncito Y las palmas Arriba 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 Porque esto sigue Para toda la simpática Y muy bonita Y con mucho cariño Como, como, como Dice Música 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 Por ahí vienes, por ahí vienes caminando Como siempre coqueteando por ahí Los muchachos, los muchachos siempre sueñan Vamos a salir con ella, por ahí Ella no, ella no te explica a nadie Te va cruzando las calles Por ahí Simpática y muy bonita Es una angeleta chica Tiene personalidad Simpática y muy bonita Es una angeleta chica Tiene personalidad Música Chico de los caracoles, primo Y al ritmo de la cuncuna de Camilo Saltando, saltando, saltando Hey, 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 hey Esta canción va dedicada para ellas, las mujeres más bellas El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Una nube extendida es el sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un tono fin Este fue Sus cabellos pintados de gris Ella dejó de escuelar Las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Y los muchachos del barrio Le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Le dijeron Ella gritó Señor, ya no ves Yo no estoy loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Irmán Solo por amor Solo por amor Estoy loca ayer Y unos compadritos Y por qué estuviste loca ayer Pero hoy Será Será porque te amo Mi vida ¿Y o no? ¿Cómo dice? Solo para enamorados Para que bailen Y disfruten El ritmo de la novena región Así es De pronto canto Será porque te amo Y siento el viento Que pasa por tus manos Todo es distinto Cuando te estoy mirando No me comprendo Será porque te amo Tanto a tu ritmo Y en pleno mes de enero Es primavera Será porque te amo Si estamos juntos No sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuela y verás Vuela que vuela y veré Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás Vuela que vuela y verás Si canto, canto por ti Por un amor que aparece Que nací, que crece Dentro y fuera de mí Dentro y fuera de mí Este amor Crece y crece, mi amor ¡Vuela que vuela y verás! Y este es el estilo inconfundible de su fechida Y esto ¿Cómo dice? Caiga en el guante, a quien le caiga, al que tiene dos quereres Caiga en el guante, a quien le caiga, al que tiene dos quereres Pero a mí me tiene en rabia, porque tengo dos mujeres Pero a mí me tiene en rabia, porque tengo dos mujeres Así no va a grafita Y yo no tenía ninguna, juro por Dios que no Y yo no tenía ninguna, lo juro, juro por Dios que no Pero por andar buscando una, se me presentaron dos Por andar buscando una, se me presentaron dos Así nomás fue compañero, seguro que serán dos Como supe se cuateó camino, eh Y caída, y caída, mayo Súpenos animales a tres Y con la fuerza de siempre De la novena región, Cuba Manda una carta por la mañana Manda una carta por la mañana En el piquito de una paloma Para que sepas lo que yo digo Para que sepas lo que yo digo Lo que yo sufro por tu persona En mi llamado te dije un día En mi llamado te dije un día Porque me tienes abandonado Paloma blanca, paloma blanca Dame noticia de mi querer Que yo no vivo sin tu cariño Y yo no quiero tu amor perder Paloma blanca, paloma blanca Dame noticia de mi querer Que yo no vivo sin tu cariño Y yo no quiero tu amor perder Arriba, arriba, arriba Arriba todo el mundo, arriba Arriba, arriba Arriba todo el mundo, arriba Que estos días Como una paloma que dejó su nido Para volar Así me dejó la que yo quería Para nunca regresar Como una paloma que dejó su nido Para volar Así me dejó la que yo quería Para nunca regresar Volando en el cielo va La paloma me dejó En mi luz y su presencia Igual que mi cariño Volando en el cielo va La paloma me dejó En mi luz y su presencia Igual que mi cariño Igual que mi cariño Me dejaste Paloma Paloma sin nido Pero un día llorarás Ok Seguimos Disfrutando éxito Para todos ustedes Porque esto sigue Sigue ¿Cómo, cómo, 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 cómo ¿Cómo dice? Suéltala, Lucito Porque me voy en mi velerito, Arriba A pasear en mi ancho mar ¿Cómo dice? En el muelle tengo yo Anclado mi velerito Quiero navegar contigo Hasta un amorcito mío En el muelle tengo yo Anclado mi velerito Quiero navegar contigo Hasta un amorcito mío Contigo recorreré Por toditos los lugares Iremos a navegar Y regresando en la tarde Contigo recorreré Por toditos los lugares Iremos a navegar Regresando por las tardes Mi velerito se va A bordo lleva mi amor Y con su sobe va y ven Se aleja de donde está Mi velerito se va A bordo lleva mi amor Y con su sobe va y ven Se aleja de donde está Y no te vayas No te vayas Mi velerito Te falto yo Ja, ja, ja ¡Vamos! ¡Oh, oh! ¡Por qué estás en casa, primo! ¡Rico! ¡Zero! ¡Oh! 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 Todos tienen una madre Ninguna como la mía Tengo como lucecita Haciéndome compañía Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estantita siquiera Yo le pido a Dios rezando Que mi mamá no se muera Que viva dentro mi rancho Como estantita siquiera Quizá alguna vez, madrecita Yo te veo más para el cielo Llévame, madre querida No me dejes ¡Te quiero! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Bailar, bailar, bailar! Engancha éxito El DJ Jefra Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Por culpa de tu amor Y tu hipocresía Al bajo la has echado Aquel inmenso amor Aquellas caricias Las has olvidado Por culpa de tu amor Por culpa de tu amor Y tu hipocresía Al bajo la has echado Pero qué dice yo Sácame de esta duda Si yo muero de amor El mundo lo sabrá Que ha sido por su culpa Pero qué dice yo Pero qué dice yo Sácame de esta duda Si yo muero de amor El mundo lo sabrá El mundo lo sabrá Que ha sido por su culpa Yo te doy Yo te doy Toda mi vida Hasta que más quisiera Sabes que soy tan tuyo Hasta que me muera Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Por todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Tengo el alivio Y sé que vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ser Aunque a tu lado No me quieras ver Como tú quieras ¡Esto! ¡A bailar, a bailar! Y con mucho cariño Y con sentimiento Para la ría de la Y De Quintero Los Yarros De la comuna de Lubaco, primo Así, así, así ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! ¡Los Yarros ¡Los Yarros De la comuna de Lubaco, primo ¡Esto! ¿Para qué te voy a hablar? Si no tienes corazón De hierro No sabes interpretar Esos poemas de amor Que te escribo por las noches Cuando no vienes a verme Te amo, te amo Aunque yo sea muy pobre Aunque tenga un corazón De hierro Te amo, te amo Te amo, te amo Aunque yo sea muy pobre Aunque tenga un corazón De hierro Te amo, te amo ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh! ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Y un jugo muy especial Para todas las radios de mi país ¡Y uno con palito! Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria me borre a mí Que allá en el otro mundo en vez de infierno encuentres gloria Y que una nube de tu memoria Me borre a mí ¡A bailar, a bailar! ¡Los charros de Lumajo! ¡Los charros de Lumajo! ¡Ingrata! No me ha dejado ni un poquito de ti Luché como un león desde mi pobreza por darte riqueza Y en cambio me estás matando Te acompaña mezclando DJ Jefla ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡Los charros de Lumajo! ¡Los Charros de Lumajo! Parece Mariana Fea Y un nariz un poco grande Parece una estrelladora Y cuando la boca me abre Parece una aspiradora Yo si la quiero que te veas Y ella muera aunque no lo creas Y ella muera aunque te veas Yo si la quiero ¡Bailar, bailar, bailar, bailar! ¡Rigo! Una sureña y una norteña Dijeron negro ven a bailar Bailemos cumbia, bailemos rumba Pero bailemos latipaña Una sureña y una norteña Dijeron negro ven a bailar Bailemos cumbia, bailemos rumba Pero bailemos latipaña Pero vete pa' acá Pero vete pa' allá Pero baile a minerita Pero baile a seco pa' Pero me vete pa' acá Pero me vete pa' allá Pero baila mi negrita Pero baile a seco pa' ¡Rigo! Me gusta la leche de la vaca negra Me gusta la leche de la vaca negra Para beber, ay mamá Para beber, ay mamá Para beber, ay mamá Para beber, ay mamá ¡Eso! ¡Ay mamá! ¡Eso! ¡Para beber, ay mamá, para beber, ay mamá ¡Ay mamá, para beber, ay mamá, para beber, ay mamá! ¡Vale, ay mamá! ¡Fíjate, ay mamá, para beber, ay mamá! ¡Mala, mala, mala! ¡Es que te compite mi corazón! ¡A bailar, 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 bailar! ¡Y que te la comuna de un mago! ¡Lo Charro! Nancy, 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 tú eres la playa de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo si me acordeón Nancy, 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 tú eres la playa de mi corazón Nancy, 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 va repitiendo si me acordeón ¡A bailar, 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 bailar! Con esta carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre hemos grabado con ganas de enamorar Con esta carita linda y tu cuerpo angelical Tu nombre hemos grabado con ganas de enamorar Tu nombre hemos grabado y lo dice mi canción Al ritmo de una musiquita que se escucha mi acordeón Al ritmo de una musiquita que se escucha mi acordeón Con ánimo y estilo Con ánimo y estilo, escucha a DJ Jeffra De la nueva edición de la nueva edición de Chile ¡Nueve los Charro! ¡Nueve los Charro! ¡Nueve los Charro! ¡Uy! Norte, Norte, Centro y Sur de mi país ¡Nueve los Charro! Y quieras saber si tu amor se acabó Si existe alguien más que te quiera ¡Nueve los Charro! Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo El calquín dice adiós sin problemas No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Me has embrujado o no Pero así te quiero No sé lo que has hecho tú Para que te quieras Me has embrujado o no Pero así te quiero ¡Nueve los Charro! ¡Nueve los Charro! ¡Nueve los Charro! ¡Nueve los Charro!